Necesito más Dame de pepe De tu mar andear Dame de pepe Necesito más Yo quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito Yo quiero estar En tu presencia Necesito estar contigo 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 Dame de pepe De tu mar andear Ave, ave, ave Necesito estar contigo Necesito estar contigo úsica De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Quienes aman a la Señora Santa María La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 En ese momento están sentadas en una sala esperando la corte para definir su situación en este país. También vamos a encomendar a tantas otras personas que necesitan ser de nuestro soporte para que ellos vivan mucho y mejor. Ahora, obrezco esta Eucaristía por cada una de las personas que son contemplativas, tanto hombres como mujeres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, en parte de Dios Padre y de Jesucristo del Señor, es de siempre, con todos ustedes y con el Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios, el poderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh, Señor, ten piedad de nosotros, oh, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh, Señor, ten piedad de nosotros, oh, Señor, ten piedad de nosotros. Hagamos oración. Deramos, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viene contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó. Adán, ¿dónde estás? Él le contestó. Hoy tu ruido en el jardín me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió. La mujer que me diste como compañera, me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió. La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente. Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu espíritu y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser madre de todos los que vive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Proclamo mi alma a la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Derriba el trono a los poderosos y enantecia a los humildes. A los hambrientos los colmo de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Auxilina de su siervo acordándose de la misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Aleluya, 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 aleluya. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña. A un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto su saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído. Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día muy importante para la iglesia. Ya que estamos celebrando la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Y nos alegamos y estamos llenos de gozo sencillamente porque ella, la Señora de Santa María, estuvo con Jesús en todos los momentos propios de la vida tanto privada como la vida pública de Jesús. Y ella, como buena madre, lo acompañó en cada una de sus gestiones. Y nosotros acudimos a ella porque necesitamos aprender de ella a descubrir los designios de Dios el amor de Dios a través del único hombre que hasta entonces había obedecido a Dios. María sencillamente es la persona que engendró a Jesús y lo engendró con todo, con el mente, con el corazón, con todo, con todo, porque estaba impregnada toda ella del amor de Dios. Y por eso lo primero que ella hace cuando el ángel de Gabriel le anuncia que está encinta, ella no se reserva nada, sino que va al saber que era la hija predilecta de Dios, la esposa de Dios, la mujer llena de gracia no se llenó de repotencia, ni de orgullo, ni tampoco fue soberbia. Al contrario, al saber que era la hija predilecta de Dios, lo único que pensó fue en servir. Y por eso ella es la esclava del Señor, es la servidora del Señor. Y lo primero que hace es irle a servir a su prima Santa Isabel que estaba en el tiempo más difícil de su embarazo, de Juan el Bautista. Y lo más simpático de los dos, de las dos personas, o de las cuatro personas, es que cuando el saludo de María llega a los oídos de Isabel, Isabel se llena de alegría, pero también Juan el Bautista de seis meses. Y es que usted y yo cuando recurrimos a la Señora Santa María, cuando le rezamos el Santo Rosario, es porque estamos convencidos que ella es portadora del Santo Espíritu. ella nos anima, nos alegra y nos motiva a estar con las puertas abiertas al Santo Espíritu. Y por eso usted y yo recurrimos a ella todos los días en el Rosario para enamorarnos de ella. Porque yo pienso que cuando uno está enamorado de una persona comienza a darle detalles, una rosa, qué sé yo, tantas cosas que usted y yo empleamos cuando estamos enamorados. Y cuando yo estoy enamorado de la Señora Santa María, lo primero que pienso es en el gran detalle de rezar el Rosario. Porque es que cuando yo rezo el Rosario a la Señora Santa María, le estoy dando como un piropo de amor a ella. Y lo mejor todavía, que cuando usted y yo estamos meditando, reflexionando y rezando el Santo Rosario, sencillamente estamos recorriendo la pasión, muerte y resurrección de Jesús. pero no solamente la pasión, la muerte y la resurrección, sino los momentos luminosos de Jesús. Es que cuando usted y yo estamos rezando el Rosario, si lo meditamos, si lo reflexionamos y hacemos de esa oración algo especial, usted y yo estamos metidos en la persona de Jesús, en el amor de Jesús, en el corazón de Jesús y sobre todo en el corazón de su señora madre. Por eso tenemos que pedirle a Jesús y a ella, la señora Santa María, que cuando usted y yo recemos el Rosario, no lo hagamos de forma mecánica, ni lo hagamos por rutina, ni lo hagamos porque tenemos que hacerlo, hagámoslo con convicción. Y ojalá cuando hiciéramos el misterio del Rosario o los misterios del Rosario, usted y yo meditáramos, reflexionáramos sobre cada una de las actuaciones de Jesús y sobre todo que cuando usted y yo recemos el Rosario, hagamos la experiencia de donarnos, entregarnos y comprometernos con nuestra madre a tener la experiencia de Jesús. creo que en la primera lectura del libro del Génesis nos presentaba que muchas veces nosotros frente a tantas irresponsabilidades lo primero que hacemos es echarle la culpa a los demás y siempre cuando usted y yo cometemos errores lo primero que hacemos es buscar culpables y yo pienso que cada uno de nosotros tiene que ser responsable muchas personas muchos adultos especialmente los hombres y muchos jóvenes la mamá es la que siempre reza en nuestras casas las madres antiguas porque las madres modernas como están ocupadas en tantas cosas que no son propias están preocupadas de trabajar de conseguir están preocupadas más bien de sus cuerpos están preocupadas más bien de mantener una silueta muchos de ellos no se saben los misterios del rosario y de hecho estas semanas estos días tuvimos la experiencia aquí en la parroquia de que se les preguntó o directamente el padre les preguntó a los jóvenes si en casa rezaban el rosario y decían que no y donde lo rezan lo reza es la mamá y muchos no nos sabemos los misterios del rosario y decimos que somos creyentes que creemos mucho en la virgen y demás pero muchos de nosotros no sabemos cómo rezar el rosario y sabiendo que el rosario es una práctica sana es una práctica de misterio es una práctica de paz es una práctica para mantener la unidad todos queremos luchamos trabajamos para que haya paz y unidad de nuestras familias pero si buscamos la paz en los medios de comunicación si buscamos la paz en el internet si buscamos la paz en el whatsapp si buscamos la paz en cada uno de las tablets seguro que nunca la vamos a encontrar solamente la vamos a encontrar la unidad y la paz a través de ese piropo de esa rosa representada en el rosario que usted y yo logramos la paz y la unidad en nuestras familias yo recuerdo que un sacerdote americano recorrió muchos de nuestros pueblos antiguamente hace unos 40 o 50 años y decía muy claro cuando rezaba el rosario con sus películas y demás decía muy claro familia que reza unida permanece unida nuestras familias hoy no rezan por eso están divididas que sea la señora santa maría que nos ayude a buscarla y sobre todo que nos ayude a ser muy especiales con ella a través de esa práctica tan sencilla pero tan profunda como es el rezo del santo rosario no se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu y entre Jesús santa maría madre de dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús hola hermanos para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre todopoderoso el señor recibe de tus manos ese sacrificio para el avance y gloria a su nombre para nuestro bien y toda esta santa iglesia te rogamos señor que tú mismo nos dispongas para celebrar dignamente ese sacrificio y por la meditación de los misterios de tu unigénito con senos ser dignos de alcanzar sus promesas por jesucristo nuestro señor el señor esté con todos ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo y es todo poderoso y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en este día de la celebración de nuestra señora del rosario siempre virgen porque ella consiguió a tu único hijo por obra del espíritu santo y sin perder la gloria de su virginidad deramos sobre el mundo la luz eterna jesucristo señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los colos celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos y san en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad el señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la deposición de tu santo espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acercada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todo es de porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía del mismo modo acaba la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo es de porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nuevo y eterna que será derramada por muchos y por todos los hombres para el perdón de los pecados y le dijo también hagan esto en memoria mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre acelerar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo frank y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llevarás su resurrección por la calidad acuérdate también de todos nuestros familiares compañeros y amigos que durmieron con esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de cada uno de nosotros y así con la virgen maría madre de dios los apóstoles san jose san pedro y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos venezcamos por tu hijo que es cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre mi potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén porque todos los bautizados formamos la gran familia de dios como es la iglesia acudamos a él nuestro padre con la oración que el mismo jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino al aceite de voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedernos la paz en estos días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación de la gloriosa venida de nuestro salvador que es cristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor que es cristo que dijiste a los apóstoles mil pasos dejo mil pasos doy no tengas en cuenta nuestros muchísimos pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tu que es y reinas por los hilos de los hilos la paz del señor sea siempre con todos ustedes nos damos un gesto de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz ese es el cordero de dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a participar de la cena del señor señor no soy quien hay gente en mi casa pero la palabra tuya será para sanarme que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo y saca el pecado del mundo y saca el pecado garbamos sincera Es el momento totalmente espiritual, es una experiencia totalmente trascendental, no tiene de nada material, es la unión entre todos nosotros los cristianos que tenemos fe y creemos y estamos convencidos de la presencia eficaz, operante de Jesús e Eucaristía a través del Santísimo Sacramento. Por eso vamos a hacer el acto de amor para la comunión espiritual en unión por tantas personas y con tantas personas que materialmente no pueden disfrutar de este alimento tan especial que Jesús nos ha dejado. Por eso hagamos nuestro silencio personal. Porque llegó el momento extraordinario de experimentar en cada una de nuestras vidas la presencia de Jesús sacramentado, resucitado, Jesús en medio de cada uno de nosotros. Acto para la comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y quisiera tenerte en mi alma. Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si hubieras venido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Jesús mío, mi bien, mi dulce amor, herid e inflama mi corazón, para que arda siempre enteramente por ti. Amén. Te amo. Soy bien, verdad. Y ya que por estas todas, vienen muy gracias a la una limitación viral. Se llaman de ti. Amén. Quien será la mujer, que el rey y el labrador invocan en su dolor, El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador, María es esa mujer que de siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se demoró. ¿Quién será la mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se demoró? Hagamos oración. Te lo damos Señor, que cuantos hemos anunciado en ese sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de la pasión, podamos participar en el gozo de su gloria, porque es Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.